Pero bueno, ir a vosotros. ¿Se llama la joría, Pachicola? Sí, todo. Claro. Soy quien los cuida, le da de comer. A ver. A ver, llámalo yo también. Ven. Ven, 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 ven. Cogela. Cogela. Cogela, chispo. Vení para acá, ven. Chispo. Oso. Déjame de suelo. Así es que se sube ella. Pues ven. A jugar. Por mí. Ay. Lista. Es lo malo de estar de tantos perros. Ven, ven. Es lo malo de estar de tantos perros. No, ya, ya te quedé. Espérate ahí. No, ya, ya. Deo, ven. Deo. 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 Me lo que quatro.